Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. YouTube cierra canal de Guerrero Cubano por Bullying. En YouTube, la cuenta funcionaba bajo el nombre de Alex Guerrero Cubano y desde su apertura genera un contenido aliado por el discurso oficialista, incluso replicado por los medios afines, fake news y chismes para demostrar sucesos que dejan mal parado al gobierno o difaman activistas, artistas y periodistas independientes. Sudáfrica investiga contratación de médicos cubanos por sospecha de corrupción. No es una sorpresa, pero hay algo profundamente sospechoso en esto, porque tenemos médicos locales desempleados y puestos médicos sin cubrir. Blum cuestionó el gasto de cerca de 2 millones de dólares en médicos cubanos durante el 2021 y agregó que el 50% de los 28 contratados en el 2020 siguen trabajando en el país con salarios entre 5.000 y 6.000 dólares al mes, a pesar de que sus contratos caducaron en mayo pasado. Crece lista de detenidos y número de menores procesados por el 11 de julio. La nueva cifra incrementa a 1.417 los detenidos en relación con las protestas antigubernamentales de este verano, y es 53 las personas entre los 2 y 17 años detenidos en el contexto del 11 de julio. Precisa justicia 11 de julio. Nada que celebrar este 8 de marzo declara Plataforma Yo Si Te Creo en Cuba. Recordaron que en la isla hay 76 mujeres en detención por razones políticas, además del incremento y legitimización de la violación policial. Reacciones a oferta de trabajo de Cuba Debate. Hay que pasar el curso de Pinocho para que te den el empleo. El portal oficialista Cuba Debate, uno de los principales defensores del régimen castrista, ha dado a conocer varias ofertas de empleo para su redacción y le llueven las burlas. Los internautas cubanos, hartos de las mentiras y la manipulación de la prensa estatal, mostraron con sus reacciones el rechazo que genera esta página web. ¿A cuánta gente tiene uno que haber chivateado? Para hacer una claria de ustedes y desinformar a la población, pregunto un cubano desde Florida. Amelie Ramos Renuncia al Movimiento San Isidro. Amelie Ramos destacó que su salida del movimiento no cambia su relación con Michael Osorbo y Luis Manuel Otero, ni su compromiso con la lucha por su libertad. Ramos enfatizó que su decisión no se debe al proyecto del diálogo nacional, aunque considera que hay discusiones que nacen muertas, justo porque involucran palabras secuestradas como es la del diálogo ahora mismo.